El Partido Acción Nacional en el Senado insistirá este día en la eliminación de los 32 senadores de la lista nacional para que esta Cámara se integre solamente por 96 representantes del Pacto Federal, al argumentar que el sistema de representación proporcional se ha convertido en un método antidemocrático y defastado donde los senadores de lista responden a los intereses del partido que representan. En la iniciativa que presentará el senador José María Martínez, enlistada en el orden del día de la sesión de hoy, se plantea registrar la naturaleza original del Senado como ente representativo de los ciudadanos de las entidades federativas y el Distrito Federal en el marco del federalismo. La reforma al artículo 56 constitucional plantea que los legisladores sean elegidos mediante el voto directo de los ciudadanos a través de las fórmulas de mayoría relativa o, en su caso, por primera minoría. Para dicho efecto, los partidos políticos deberán registrar una lista con dos fórmulas de candidatos. La senaduría de primera minoría le será asignada la fórmula de candidatos que encabece la lista del partido político que, por sí mismo, haya ocupado el segundo lugar en número de votos en la entidad de que se trate y la Cámara de Senadores se renovará en su totalidad cada seis años. En la iniciativa, Acción Nacional advierte que el sistema de representación proporcional se ha convertido en un método antidemocrático, pues los legisladores que llegan por lista nacional responden a la votación o a los intereses del partido que representan. Con imágenes de Víctor Álvarez, Notivisión, Irma Ribón.